Conexión Uype Ok, buenos días, tardes o noches Uype ¿Cómo estamos? Hoy tengo el honor de estar con nuestro abogado Raúl Fernández ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Con tu buena vibra eso Y radia felicidad, y radia contentura al aula Y la verdad que es súper feliz de poder compartir contigo un canal para toda la universidad Uype O sea, no puedo estar más contento Me encanta, me encanta todo Vamos a meternos en este primer segmento en lo que es su vida personal Porque somos unos chismosos No, no va a ser tan personal tampoco En el primer segmento más o menos vamos a ir tocando un poquito lo que es sus inicios Con sus inicios me refiero a que generalmente cuando estamos terminando la escuela Siempre nos dicen, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Y eso es una presión bastante grande ¿Cómo inició o qué fue lo que se le metió en la cabeza para poder estudiar abogacía? Desde muy chiquito, soy hijo de un abogado, paz descanse Que hizo una carrera dentro del órgano judicial Llegó hasta ser magistrado de la Corte Suprema de la Justicia Pero la mayor parte del tiempo fue el defensor de oficio El defensor de oficio es ese cuando te agarran preso y te dicen Si no tiene abogado, el Estado le proporcionaba a uno Mi papá dirigía la defensoría de oficio que pertenece al órgano judicial Entonces siempre como que me impactó la pasión con la que él trabajaba cada caso Así no le pagaran Él ya tenía su salario fijo de defensor de oficio Y no era que ganaba por un caso nuevo Pero le metía una pasión, unas ganas Querer siempre ayudar a las personas privadas de libertad Y esa pasión me empezó a llenar Entonces desde muy chiquito supe que quería estudiar Derecho Así que no fue tan problema que voy a estudiar, que no voy a estudiar Y me robé a la universidad y de la escuela Y directo para la universidad a estudiar Derecho Perfecto, como debe ser Menciona que era chiquito ¿Qué tan chiquito? Yo creo que como desde los 10 años Como desde los 10 años Que más o menos ya yo podía como entender que era un expediente Donde estaban las pruebas Había muchos casos de como homicidio Entonces, o sea Eso le interesaba Era muy apasionante el defender ¿No? Wow, eso está súper chévere No muchas personas creo que pueden decir eso Dice que yo vi a mi papá o vi a mi mamá haciendo esto Y me llenó de pasión O me llenó de ver cómo lo hace De la forma que lo hace Ahora, veo que tiene una pasión muy grande por lo que hace Se le nota cuando habla sobre eso ¿Ha tenido alguna dificultad como abogado en algún punto de su vida? ¿Y cómo lo ha resuelto? Mira, si te digo O sea, yo creo que todos En todos los puntos de la vida Tenemos dificultades A nivel laboral A nivel personal A nivel familiar Siempre hay dificultades Que hay que afrontar Sobre todo con resiliencia Pero si te digo Una dificultad que tuve Es que Mi gran pasión Era poder estar frente a un jurado de conciencia O sea, entonces Cuando al fin lo logro Y estoy frente a un jurado de conciencia Pánico escénico O sea, pero pánico Yo no te puedo explicar Si no hubiese sido Porque el equipo de abogados Se mete Ese pobre señor Hubiese Lo hubiese pasado mal ¿Me explico? Y ahí entendí Que no solo es la pasión de las cosas ¿Me explico? Si no agarrar todo con la madurez necesaria Y saber que estás Ayudando a administrar justicia Que en cualquier mundo En cualquier vida social En cualquier sentido de país La justicia es el centro Para lograr democracia Para lograr crecimiento económico Para lograr tantas cosas ¿No? Entonces Sí fue un momento muy difícil Pero que me hizo aprender muchísimo De toda la madurez Que yo tenía Que tener Para representar a otra persona En un momento tan difícil De su vida Después de eso Tuve muchísimo O sea, después de eso Que me gradué Tuve mi primera firma de abogado Yo creo que duró seis meses Y la quebré Después tuve otra Que también quebré Y bueno La tercera Sí funcionó La tercera es la vencida Aunque las cosas No hayan salido bien En la primera Estaba diciendo Una palabrita Que sí me quedó en la mente Jurado de conciencia ¿Me puedes explicar Un poquito qué es eso? Bueno Hasta la última vez Que estuve No sé si ha cambiado Creo que no El órgano judicial Tiene una base de datos Muy importante De personas Y para cada juicio De homicidio Siempre y cuando La persona acusada Así lo solicite Que puede ser Tanto en jurado de conciencia Como juicio en derecho Que ya ahí el juez decide Si es culpable o inocente Pero en jurado de conciencia Es un jurado El que decide La culpabilidad O la inocencia Aquí en Panamá Es por mayoría La decisión se toma Por mayoría Por eso siempre son impares En el sistema anglosajón O en Estados Unidos Si ya es por unanimidad ¿No? Pero ellos son los que Deciden la culpabilidad O no Después Quien está administrando justicia Llámese el juez O el magistrado Del tribunal superior Es quien decide Si es culpable Entonces Él decide solamente La pena ¿A cuánto Tiempo Tendría que Permanecer En un proceso De resocialización ¿No? Pero eso es Un jurado de conciencia De personas que A veces estás en el trabajo Sentado Y te llega El órgano judicial Y le dice Ha sido escogido Para la labor ciudadana De Administrar justicia Al fin y al cabo Que es lo que es Decidir si una persona Es culpable o no Decidir si Presentaron las pruebas Suficientes Para demostrar Su culpabilidad o no Y entonces Eso es El jurado de conciencia Básicamente puede ser Cualquier ciudadano Cualquier ciudadano Cualquier ciudadano O sea Literalmente Pueden venir aquí Y decir Es un balotaje Ok Literalmente Son balotas Con números Que cuadran Con una base De datos Y en la mañanita Van y los buscan Wow Y los aíslan Los desconectan De Todo el ámbito social No celular No nada Para que De su decisión A conciencia Wow Eso es súper importante Honestamente Yo lo había escuchado Ya antes Pero nunca Como alguien Me lo ha explicado Tan bien Generalmente Lo dicen como muy por encima Y no lo suelo entender Ya con esto Me ha quedado todo claro Y con esto No nos intrometemos más En vida personal Y terminamos El primer segmento Pausa y volvemos Cada uno de nosotros Es líder de su propia historia En la UIP Exploramos Y creamos Inspiramos A que lideres Tu propio camino Hacia el conocimiento Donde la diversidad De pensamiento Es celebrada A nosotros Nos interesa Que a ti Te sientas a gusto Llevarás Tu potencial al máximo En un ambiente Inspirador Y acogedor En la UIP Experiencia que enseña VIVELA Y inscríbete ya Y así de fácil Regresamos Todo muy exprés Todo muy rápido ¿Cómo se siente? Bien Ok Esto Mucho más cómodo Que frente a ese Jurado de Conciencia Me lo imagino Me lo imagino Yo no me imagino El pánico Que estar al frente De una persona así Es como que Esa persona Esas audiencias Son públicas No me puedes ir Sí De audiencia Del segundo tribunal Yo estoy moviendo Todo y se escucha De todos lados Pero bueno Y después Ir en Ancón Donde está El palacio Gil Ponce El palacio de justicia Va Pregunta Si hay audiencia Concordar con ciencia Y te dicen Sí Son públicas Ok Como un pasapieral No creo que sea Un poco tiempo Pero si te interesa Ver cómo es todo El set De eso O sea Son públicas Mencionaba antes Que usted tuvo Dos firmas De abogados Antes de llegar A esta Y quebraron Sí ¿Cómo? ¿Qué le inspiró Para seguir adelante Y cómo se recuperó De esta? Siempre Quise Trabajar para mí mismo O sea Nunca vi Como una opción Un salario fijo Una cantidad mensual De dinero Por actividades específicas Cuando uno trabaja Para uno mismo Como que siempre Busca expandir el límite Ya llegaste aquí Ahora quiero subir más Entonces Siempre quise Lograr Mi propia firma De abogados Cuando estudié derecho Trabajé para muchas Como pasantes Pero Pero ya quería Lo mío Mi hermano mayor También es abogado Entonces Hacíamos mucha sinergia Mucho click En trabajar juntos Y por eso Quería lograr Mi propia firma Y dedicarme Exactamente A lo que más me gustaba De todo el mundo Que es el derecho ¡Wow! Básicamente Son familia de abogados Sí La firma es Mi hermano y yo ¡Wow! Eso es súper interesante Los que nos conocen Personalmente O sea Amigos O sea Es muy raro Vermos separados Muy muy raro Eso es tan Eso es tan importante Sobre todo Porque estaba mencionando Que trabaja con su hermano Entonces yo me imagino Si no hay buena energía No Es complicado Sí Pero sí Somos muy bien Eso me alegra mucho oírlo Y ahora le tengo Como una situación Yo como joven Yo quiero innovar Hacer algo Claro ¿Cómo lo haría? ¿Qué consejos me daría? O ¿Cómo usted lo haría Si fuera yo? Yo el primer consejo que doy Es no lo haga sola Ok Me explico Siempre trata de encontrar Dentro de tu entorno Quien pudiese tener complementos A tu visión Tú puedes ser muy bueno Innovando O creando O desarrollando una idea Sobre un producto Que quieras lanzar al mercado Pero quizás no tienes La capacidad de venderlo De encontrar ese acceso A un público O a mercados Donde colocar ese producto O servicio Entonces siempre es mejor Hacerlo en equipo Y ayudarse De todos los servicios Que el Estado Le brinda a los emprendedores Ahora de este nuevo rol De ANPIME Nosotros tenemos Sociedades de Emprendimiento Que es una ley Que yo creé Antes de este puesto Cuando fui diputado En el periodo pasado Para formalizar al emprendedor De una manera digital A muy bajo costo Sin la necesidad De abogados Puedes facturar Por medio del PAC De la DGI No tienes que comprar Una impresora fiscal No pagas impuesto Por dos años Puedes recibir donaciones O muchísimas Actividades comerciales Que te permite Ejercer Entonces busca Busca información Hay muchos mentores Gratuitos del Estado Senacir te da mentores ANPIME te da mentores Entonces O sea Apóyate No trates De lograrlo Solo Solo es mucho Más complicado Yo me imagino Hay muchas personas Que generalmente Innovan Y emprenden Solas No me imagino Lo complicado Que debe ser Sobre todo En un mundo Que no te enseña A emprender O a innovar Porque siento Que seguimos Como un sistema Siempre Hacemos lo mismo Por ejemplo Mi mamá Trabajó de esto Yo también Quiero hacer esto Y es una cadena Repetitiva Y estos consejos Siento que hay que Tallarlos en piedra Para que duren Toda la vida Porque siento Que son muy importantes Y bueno Honestamente Me encantaría Seguir hablando De esto Pero terminó El segundo segmento Vamos a hacer Una pequeña pausa Un coffee break Y volvemos Cada uno de nosotros Es líder De su propia historia En la UIP Exploramos Y creamos Inspiramos A que liberes Tu propio camino Hacia el conocimiento Donde la diversidad De pensamiento Es celebrada A nosotros Nos interesa Que aquí Te sientas a gusto Llevarás Tu potencial Al máximo En un ambiente Inspirador Y acogedor En la UIP Experiencia Que enseña Vívela Y inscríbete ya Y regresamos ¿Cómo se siente? ¿Cómo va? Muy bien Porque me parece O sea Contigo que son jóvenes Estudiantes El profesionalismo De esta cabina Es Pero de otro planeta Muchísimas gracias A los otros podcasts Que he ido Siéntate Dale O sea Vamos Y aquí esto Muy bien ejecutado Muy bien estudiado Como tiene que ser Con varias cámaras El audio Para que se escuche bien Como tiene que ser Si vas a hacer algo A lo bien Claro que sí Porque si no No lo hagas Como tiene que ser Vamos a tocar un poquito De tema ya Para cerrar Lastimosamente A mí me gustaría Seguir hablando Horas Este ¿Qué es el AMPIME? ¿Con qué se come? ¿Cómo es? Estamos construyendo Un nuevo AMPIME La verdad AMPIME Es la oficina del Estado Que se llama La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Que da los servicios Para desarrollar tu emprendimiento Tu desarrollo empresarial Y tiene dos grandes tipos de servicios Servicios financieros Y servicios no financieros En los financieros Encontramos todo lo que es Capital semilla Banca de oportunidades Para que tú puedas lograr El financiamiento El recurso Para desarrollar Una actividad comercial Y los nuevos financieros Estas sociedades de emprendimiento Que es lo que te expliqué Hace un momento Estas desarrollo empresarial Para que recibas Los beneficios Que el Estado da A las MIPIME Para que O no pagues impuestos O pagues menos impuestos Para que sea mucho más fácil Formalizarte Nosotros queremos Que el parking De empresas De desarrollo comercial Del país Este formalizado Para que lo podamos ver Obtener la data Y guiar nuestros esfuerzos En pro del crecimiento Económico del país Entonces ANPIME Es una oficina Que ayuda Al desarrollo económico Empresarial Que genial Suena tanto Tan grande Yo voy para allá Yo voy Ya, ya, ya Vamos a hacer un podcast De ANPIME Que buena idea Oye, que sí Que chévere Tú nos ayudas Más, lo podemos grabar aquí Nos lo donan Súper chévere De verdad que es una buena idea Ya gracias a Dios Pasé la parte de la nominación Wow Y pasé también Que la Asamblea Nacional de Diputados Aprobar el cargo Me explico Entonces ya Oficialmente Director de ANPIME Que genial Lo logramos Un ganchito más ¿Cómo se siente sobre eso? Súper bien Súper bien O sea, saber Que generó confianza Tanto en la ciudadanía Como en los factores reales Del poder Del Estado Para dirigir Una entidad tan importante Me llena de De mucho orgullo Y satisfacción Que todo el trabajo Hecho No ha sido en vano Y ahora es que Vamos a demostrar Todo lo que Desde ANPIME Se puede hacer Para el crecimiento Económico del país Todo lo que Me está contando Es Se nota que es Un proyecto muy grande Y lo noto Muy emocionado ¿Tiene algunos Consejos Para los jóvenes O para las personas En general Que están escuchando Este podcast? Yo creo que Si el consejo Es para emprender ¿No? O consejo De que estudiar Consejo en general Como un legado Que usted nos quiere Dejar a nosotros ¡Wow! Que responsabilidad Tan grande Mira Consejo en emprender Como te dije Hace un momento No emprendas solo Apóyate Busca información Consejo en Estudiar La verdad es Es importantísimo Establecer las bases Del desarrollo Del conocimiento Para poder Ejercer una actividad Sea la cual Decidas Casi como Como yo siempre lo digo O sea Las empresas informales Las empresas formales Son las únicas Que llegan al éxito Las personas Que se mantienen Estudiando Y aprendiendo Constantemente Son las que siempre crecen Entonces Si hay esa constante En el estudio Ligada al éxito ¿Por qué vas a dejar De estudiar? ¿Me explico? Entonces estudiar Y compartir ideas Esto se me hace Muy valioso Honestamente Lo voy a tener Muy presente Y muy en cuenta Tanto como para Mi vida universitaria Como mi vida profesional Honestamente Ha sido un gusto Y un honor De hablar con usted De todas las cosas Que ha hecho Todas las cosas Que ha logrado Y le dejo la cámara Unos segunditos Para que le diga Cualquier cosa A nuestro vidente www.ampime.gov.pa Y encuentra Todos los servicios Que desde esta Bella institución Te podemos ofrecer También mi celular El 6679 9525 Cualquier información Que necesites De cómo desarrollar Tu emprendimiento Estamos 100% A la orden Para acompañarte Perfecto Y así se termina Nuestro episodio Del día de hoy Espero que tenga Un maravilloso día Ha sido un honor Hablar con usted Me gustaría seguir Hablando horas De verdad que sí La uno máximo Yo también Pero bueno Hay compromisos Y otros invitados Así que ojalá pronto Me vuelvas a invitar No lo tengas por duda Esto fue Conexión UIP Conexión UIP Conexión UIP Conexión UIP